Tachachula, Tachachula Media tierra tropical Donde canta la marimba Y florece el cafetal Tus sienas te arrullaron Por las frisas del cuatán Dulcemente te dormiste A los pies del Tachaná Tachachula, Tierra mía Eres tú, mi amor, mi vida y mi ilusión Cuanto lejos ya me encuentro Mis recuerdos todos vuelan hacia ti Tachachula, yo quisiera En tus brazos amorosos Exiguir Escuchando a la marimba Es el alma de mi tierra tropical Amor 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 Música Sula, yo quisiera en tus brazos amorosos extinguir Escuchando a la marimba Es el alma de mi tierra Tropical Sula, yo quisiera en tus brazos amoroso